Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con el curso de porcelanato líquido 3D. Este es un curso teórico y práctico sobre la aplicación y técnicas de resina epóxica autonivelante o porcelanato líquido. El porcelanato es un material utilizado para dar acabados maravillosos y renovar tus pisos de una manera sencilla. Los pasos para aplicar son muy fáciles. Aquí te vamos a contar cuáles son dichos pasos para que puedas aplicarlos sin problemas. Así que presta mucha atención y anímate a cambiar el estilo de tu casa. Vamos a hablar un poco de qué es la resina epóxica. La resina epóxica es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o endurecedor. La tracción de este tipo de adhesivos puede llegar a superar los 350 kg por cm2. O sea que tiene mucha resistencia el producto cuando ya está unido con el agente catalizador. Dicha resina se puede aplicar en las siguientes superficies. Metal, vidrio, madera, mármol, sobrazulejos, barras, escaleras, piscinas, etc. Las ventajas de este producto es que es versátil y de simple colocación. Se aplica en forma líquida, por sus propiedades físicas es capaz de autonivelarse. Tiene la particularidad de llenar la totalidad de los orificios, grietas o poros y además de adherirse fácilmente a los pisos preexistentes. Es de secado rápido, unas 8 horas aproximadamente, siempre dependiendo del tiempo, de la humedad. Es un material con mucha durabilidad, es impermeable y resistente a la abrasión. Es fácil de mantener y sencillo de lavar. Solo con un paño húmedo y detergente suave se puede lavar perfectamente. La ausencia de juntas asegura la máxima higiene y mantiene lejos el moho. Los costos, si tomamos en cuenta los beneficios y ventajas de este producto, el precio del porcelanato líquido es accesible. No digo que es económico, si, accesible. Las propiedades de la resina epóxica. Como ya un poquito hablamos, resiste la humedad, es de buen aislamiento eléctrico, tiene buena resistencia mecánica, resiste los ataques de fluidos corrosivos, resiste temperaturas elevadas, tiene una excelente resistencia química, tiene poca atracción al curar, tiene excelentes propiedades adhesivas, no es tóxica, con esto no quiere decir que sea comestible. No es tóxico, le estoy hablando por el caso de las mesadas. Si lo utilizan en una mesada no tienen ningún problema, el tema es cuando cortan que no coman, a lo mejor residuos que puedan romperse. No contiene compuestos orgánicos, ni emite vapores y no se amarillea. Esta es una propiedad de la marca Repsolium. Los pasos del sistema de la inspección del área. Vamos a comenzar con eso que es muy importante. Ahora voy a nombrar los pasos y en las siguientes imágenes vamos a ver uno por uno cómo se hace. Primero, bueno, la inspección del área, del área, donde se va a aplicar. Luego la preparación de la superficie. Luego se aplica un producto que le denominamos ligante. Luego va el primer o fascote. Y por último la resina epóxica. Con las diferentes técnicas que apliquemos que también en el segundo capítulo del curso vamos a ver las técnicas de aplicación de resina epóxica. Para la técnica 3D, por ejemplo, se le agregaría, luego de la capa de resina, el vinilo. El vinilo con la imagen que queramos y la resina transparente. Ya vamos a hablar de todo eso. Van a haber imágenes y van a haber ejercicios para ver cómo se usa. En la inspección del área, en este caso, por ejemplo, la imagen les está mostrando unos cerámicos. Lo que debemos hacer es cubrirlas juntas antes de aplicar la resina. Esta es la más normal que apliquemos sobre cerámicos viejos resina epóxica. Es lo que más se usa. También se aplica sobre carpetas. Pero este es como que es lo más común que van a utilizar. En este caso ven los mismos cerámicos que mostramos recién lisos. Y en esta otra imagen hay cerámicos que la idea fue resaltar o darles brillo sin tener que usar ceras. Entonces se le aplicó una capa de resina epóxica transparente que además de emparejar la rubosidad que ya tenían los cerámicos, porque al ser autonivelante se empareja un poco según la cantidad que le echemos, le dio ese aspecto genial. Acá estamos viendo el tratamiento de las juntas o grietas. Como podemos ver en esta imagen, el tratamiento de las juntas es un revestimiento para reparar rápida y fácilmente huecos y brechas en superficies de cerámicas o carpetas. Se puede hacer con cualquier tipo de material el tratamiento de juntas. Puede ser con algún cemento especialmente para eso, puede ser con enduidos. Es indistinto. Lo importante es sí cubrirlo para no utilizar mucho más material en la superficie, porque claro, al ingresar el material ahí en las juntas que tengan, van a necesitar más material. Existe una base cementicia autonivelante, que es una marca que en Argentina se vende, se llama Protexport. El F es un mortero autonivelante de nivelación no mayor a 5 milímetros. Y después está el Protexport G, que es para impresiones mayores a 5 milímetros. Cuando el agujero es más grande en el piso, es recomendable utilizar el G para que no se parta. Por ejemplo, en estos casos, que son cuando hay carpetas, van a necesitar una base cementicia. Recomendable autonivelante para no estar fratachando ni trabajando tanto. Con un autonivelante es mucho más práctico. Luego se lija, se emprolija y se puede aplicar perfectamente en la vecina. Entonces, para la preparación de la superficie, tenemos que tener bien en claro estos puntos. Es muy, pero muy importante. Hay que ser muy prolijos para trabajar con este material. Eso quiero que les quede bien claro, porque es, pero determinante para el trabajo final, para el acabado final. Mucho cuidado con esto. Primero, la superficie debe estar limpia, libre de polvos, grasas o aceites. Cuando decimos limpia, es muy limpia. Para sacar todos los polvos hasta el último pelito que haya quedado, es recomendable usar una aspiradora. Para sacar las grasas o aceites de los pisos viejos o de cocinas, ácido. Siempre echarle antes de la aplicación ácido, más o menos un 10% de agua y ácido. Se aplica el ácido, se baldea, se limpia perfectamente, se limpia nuevamente con la aspiradora. Y ahí recién podemos empezar a trabajar. Es necesario eliminar toda la estructura floja, mal adherida o de baja resistencia mecánica en la superficie. Mucho cuidado con esto. Siempre, siempre tener espace. En este caso estamos viendo un microcemento autonivelante. Este es el que yo recién les mencionaba, el Protex X. Que viene en algunos colores. Y después tenemos el autonivelante de Repsolium. Es excelente. Miren el acabado que queda. Pero bueno, no es lo más económico lo de Repsolium. Y como nosotros lo vamos a usar para abajo. Porque es para el acabado final. Por ejemplo, ustedes ven en esa imagen, esa no es resina epóxica. Es solamente el microcemento. Le dan, bueno, ya es tema para otro curso. Pero se pule, se queda de esa manera. Es excelente también. Es para trabajos más rústicos. Las características del microcemento son. Que es de fácil endurecimiento. Tiene alta resistencia a la compresión, flexión y abrasión. Posee una excelente adherencia a cualquier sustrato. No se fisura ni contrae a defraguar. Pero ojo con esto. Siempre aplicando el que corresponde. Para la medida que corresponda. Para la superficie que corresponda. Más que para medida. Acuérdense que estaba, por ejemplo, la marca Protex. Estaba el Protex F. Que era para hasta 5 milímetros de espesor. Y el Protex G. Que es para cuando la ranura o la parte rota del piso es más profunda. Entonces, bueno, puede aplicarse en espesores de 2 a 5 milímetros. Sin necesidad de levantar los pisos existentes. Eso es muy bueno y es muy práctico además. Esto lo que tiene es que es algo muy práctico. Permite renovar pisos viejos como cerámicos, granitos. De difícil limpieza o baja estética. Por su alternativa es de fácil colocación, como les decía. Sin necesidad de quitar lo existente. Puede colocarse sobre las mismas. Eso no hay ningún problema. No requiere juntas. Brinda un acabado rústico de alta estética. Y es de fácil limpieza. Estas son las propiedades del microcemento, ¿no? Y el microcemento para imperfecciones profundas. Como les decía recién también. Mayores de 5 milímetros. Deberán ser rellenadas con el material de bacheo. Preferentemente, según sea el caso. Dejando fraguar los mismos por un espacio mínimo de 6 a 8 horas. Sin embargo, si se tienen dudas sobre las características de absorción y rugosidad de sustrato. Es recomendable el uso del ligante como puente de adherencia. Y acá ya vamos a ver el ligante. El ligante se coloca, luego de que tenemos la superficie limpia, perfectamente limpia, sin polvo, sin pelo, sin nada. Se coloca el ligante que va con pincel, con rodillo se puede colocar. Eso no hay ningún problema. Es líquido. Es lo mismo que se usa en las paredes antes de colocar la pintura. Es el mismo material, solo que para pisos. El ligante es adhesivo, reforzante para morteros y hormigones. Es un producto formulado en base a polímeros acrílicos, modificados en emulsión. Y especialmente diseñado como adhesivo para mezcla de cemento. Por eso usamos el ligante. En la resina epóxica es recomendable usar el ligante porque además las características que tiene es que eleva considerablemente la adherencia a los sustratos de construcción. Que reduce el contenido de agua en las mezclas mejorando su trabajo. Y que brinda cohesividad, unión, aumentando las resistencias finales y disminuyendo la permeabilidad. Seguramente si es una carpeta, con el ligante se disminuye la permeabilidad. Es recomendado en superficies de hormigón y mortero en interiores y exteriores. Es contaminado que reduce el estremimiento de polvo superficial. Funciona como mejorador de morteros, nivelaciones, bacheos y reparaciones en pisos o estructuras. Es muy importante el uso del ligante. Porque no se desprenden las piedritas, por ejemplo, de los morteros o de las carpetas. El consumo del ligante es de aproximadamente un cuarto litro por metro cuadrado. Esto va a variar según el estado de absorción de la base. De las situaciones de adherencias más críticas para incrementar el nivel de producto. Realizando siempre una prueba previa. Probamos en un sector y ahí vemos cuánto vamos a utilizar de ligante, ¿no? En todo el piso que cerramos a hacer. El siguiente paso es el primer o fascote. El primer o fascote es una pintura epóxica de alta durabilidad que se usa para proteger de la corrosión, de ataques ácidos y químicos, como para mejorar la adherencia de las posteriores capas. Debido a su alta densidad, maneja una carta de colores muy limitada. Entonces, cuando ustedes van a comprar el primer o fascote, lo tienen que pedir así, como pintura epóxica. Si van a una casa directamente que vende todo para porcelanato líquido, ya saben de qué están hablando. Pero si van a una pinturería, es pintura epóxica. Las características del primer o fascote es que eleva considerablemente la adherencia entre las capas del sistema. Brinda una unión entre capas y aumenta la resistencia final, disminuyendo la permeabilidad contra ataques ácidos y químicos. Esto es una pintura muy resistente que a la vez le da más resistencia a la resina epóxica que viene posteriormente. Acá vemos un ejemplo de la colocación del primer o fascote. Se puede aplicar con rodillos perfectamente. Acá están aplicados con un piso granito. En este caso pareciera que el piso es de madera, por las rayas que se ven abajo. Pueden ser cerámicos también. Pero acá quiero mostrarles algo, explicarles algo que es muy importante. Primero les voy a explicar por qué se denomina primer o fascote comúnmente. Primer nosotros lo conocemos como la misma pintura también que se usa para los autos. Para pintar autos. Y fascote, por eso lo pueden llegar a conocer por ese nombre. Y fascote es la marca que denomina Red Solium a este producto de su marca. Lo denomina fascote. Por eso es que decimos primer o fascote. En este caso de la pintura que tiene una cruz, la imagen que tiene una cruz acá, lo que podemos observar es que esta persona puso un primer o fascote negro y arriba una resina epóxica blanca. Esto es algo muy, pero muy importante. Y les quiero decir que lo probé por experiencia propia. Sé que esto no se hace nunca. Porque la resina epóxica, por más que le pongamos el color, es traslúcida. Siempre es traslúcida. Y la base va a determinar el acabado final. Entonces, a este piso que está acá, una vez terminado les puedo asegurar que les queda amarillo. Denota el fondo. Es increíble. Por eso les quiero aclarar esto. Recalcar para que lo tengan muy en cuenta. Nunca aplicar una base negra y una resina epóxica arriba blanca. Por favor. Si el piso va a ser negro, lógicamente, ponemos el primer color negro, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay otros casos, por ejemplo, que después vamos a ver, donde conviene el color negro para aplicar otros colores porque son los que le dan la tonalidad. Bueno, el uso del primer o fascote. Es recomendado como capa adherente en todos los trabajos que no tenga una porosidad adecuada y el consumo de resina sea mayor al necesario. Entonces, conviene aplicar el primer. Brindo una base de color estable donde se pueda aplicar distintas técnicas, mejorando los acabados finales. Acá vemos una imagen de un ejemplo de un primer, una resina epóxica, perdón, una pintura epóxica. Se llama Bacri 4400. Es uno de los que utilizamos, pero en realidad hay muchas marcas. Porque, como les decía, es una pintura epóxica. Existen muchas en el mercado. O sea, es fácil de encontrar, ¿no? Acá llegamos a la resina epóxica. Nosotros trabajamos con la marca Repsolium y es la que les vamos a explicar cómo sacar las fórmulas, las cantidades. Es la mejor que hay en el mercado. La marca Repsolium existe en otras marcas que son de Brasil, importadas de Brasil. Y lo que tienen, se pueden usar perfectamente, tienen resistencia, pero lo que tienen es que se amarillan con el tiempo. En cambio, con la Repsolium no pasa eso. La resina epóxica Repsolium 6500 tiene excelente resistencia a los impactos y a la abrasión. Es de alta durabilidad. Resistente a derrames químicos ocasionales, a zapicaduras y lavados a presión. Seca rápidamente. Acepta tráfico ligero en 10 horas y alto tránsito en 72 horas. Esto, como les había dicho anteriormente, depende siempre del clima. Cuando el clima es cálido, de 23 grados para arriba, el secado es más rápido. Ahora, si hace frío y hay humedad, tarda más en secar. Por eso es recomendable siempre hacer en primavera estos trabajos. Es apto para pisos nuevos, existentes y pisos de concreto previamente tratados. Es ideal para almacenes, laboratorios y depósitos. Es de bajo olor. En realidad no tiene nada de olor, esa es la verdad. Está admitido según normas USDA para contacto incidental con alimentos. Y viene en una presentación de 3,78 litros. Esos 3,78 litros que sería un galón, están en los dos recipientes que veían en la imagen. Uno es la resina y el otro es la gente catalizador. Vamos a ver algunas recomendaciones. No es adecuado mezclar en forma manual para trabajos grandes. Se debe combinar la base y el activador con una mezcladora eléctrica, utilizando un mezclador tipo shiffler. Que mezcle más o menos entre 500 y 750 reproducciones. Y de 1 a 3 minutos es lo que tenemos que mezclar. Pero les quiero mencionar esto de las revoluciones, para no pasarse tan poco, para que no se formen burbujas. Aunque en realidad ya con este mezclador es muy bueno justamente para eso, para no formar burbujas. Hay que tener mucho cuidado de no raspar los lados ni el fondo del recipiente cuando se está tirando sobre la superficie. Hay que utilizar solo el material que fluya del recipiente de manera natural. Entonces, damos vuelta, volcamos, esparcimos sobre el piso hasta lo que cayó. Tampoco hay que girar el recipiente boca abajo. Porque al girar el recipiente boca abajo, van a drenar las partes del borde, que seguramente no se mezclaron con el agente catalizador. Entonces hace que se aplique el material no activado de las paredes laterales del recipiente. Y esto hará que les queden puntos blandos en el recubrimiento. O sea, en el acabado final en el piso, si hacen esto que se cae el material sin activar, van a notar como burbujas o puntos blandos donde uno apoya o pisa y tiene puntos blandos. Eso tiene que tener mucho cuidado. Mezclar y solamente arrojar sobre la superficie lo que cae del recipiente. Lo que quedó, quedó, se tira. Es así como se maneja. Después, otra presentación que viene, la resina epóxica, es la que se llama Repsolium 8000. La diferencia que tiene es el mismo material, la misma resina epóxica, pero la diferencia que tiene es que viene con colores. El costo es un poquito más elevado, lógicamente. Es más elevado, pero si comparamos la resina epóxica 6500 junto con el color que tenemos que comprar, entonces, más o menos es lo mismo en valor. Y esta lo que tiene es, vienen no muchos colores, la carta no tiene muchos colores, pero en el caso de que nos guste un color de la carta, el beneficio que nos trae es que, por ejemplo, nos quedamos cortos en un trabajo con la mezcla y si nosotros vamos a preparar otra mezcla del mismo color, nunca nos va a quedar el mismo color. En cambio, si compramos la Repsolium 8000, tenemos esa ventaja de que nos quede el mismo color exacto, ¿no? También pasa, por ejemplo, cuando uno hace un piso y después el propietario de la casa dice ¡Ay, pero quiero el pasillo del mismo color! Bueno, al haber utilizado el 8000 podemos directamente ir y comprar el mismo color. Entonces, tenemos esa ventaja. Tenemos la ventaja que no nos va a quedar de otro color, ¿no? Que nos va a quedar exacto igual al piso que teníamos, por ejemplo, en un comedor y después quería hacer el pasillo del mismo color. Si nosotros lo hacemos mezclando colores, sabemos que nunca queda igual. En las pinturas de paredes pasa exactamente lo mismo. Nunca podemos encontrar el mismo tono. Es muy difícil. Entonces, bueno, justamente para eso viene la Repsolium 8000. Que, bueno, es genial para estos casos. Hay que aprovecharla y hay que usarla. Después tenemos la Repsolium 9100. Esta es otro tipo de resina. Ya esta resina, quiero explicársela porque por ahí la quieren comprar y para que no se equivoquen, no sirve para pisos. La 9100 sirve para tanques de agua, sirve para cañerías. Se aplica, es más líquida y se aplica con un difuminador o con nueva presión o con pincel. No es lo mismo que la otra resina. Después tenemos para pisos, sí, la Heavy Metal, que le llamamos Policuramina. Es un recubrimiento decorativo para pisos. La Policuramina es un sistema de recubrimiento de alta durabilidad, autonivelante, flexible y de curado rápido. Es un sistema a base de Policuramina, no es igual que la resina epóxica. Y es una nueva tecnología que combina las mejores cualidades de la poliurea, el poliuretano y el epoxílico. Produce un acabado con aspectos nacarados e iridescentes, de aspecto metálico con alto brillo y es ideal para aplicaciones en instituciones, comerciales o residenciales. La Policuramina es para exterior e interior. Esta es una de las grandes preguntas que se hacen, sirve para exterior. La 8000 no sirve para exterior, es solo para interior. En cambio, la Policuramina sí sirve para interior y exterior. Ojo, esta es más resistente, entonces sirve también para garage, para estacionamientos. Se usa mucho en eso. Acá vemos el ejemplo de cómo queda la Policuramina Heavy Metal. Porque viene con unos pigmentos metálicos, se puede usar transparente también tranquilamente, pero viene con un pigmento metálico de diferentes colores que quedan con este efecto. Muy pero muy limpio. Las características de la Policuramina son que se pueden aplicar interior e exterior, como les decía recién, que tienen gran resistencia química a la abrasión, que no se amarillea, no se tiza ni pierde el color, es 100% estable a los rayos UV, es autonivelante, de bajo olor, fácil de usar, fácil de mantener, no se necesita encerar, y el kit, ojo con esta, viene de 3 galones, no de un galón. Esto es importante porque sirve, rinde hasta 32 metros cuadrados los 3 galones, y porque justamente está hecha para hacer de superficies más grandes, como garage o exteriores, entonces, bueno, por eso viene de 3 galones. El precio es igual que la otra resina, no es más cara. Entonces la Policuramina se puede aplicar sobre hormigón, madera y o baldosas, se puede aplicar con rodillo corto o pelo corto, la relación de la mezcla es 2 por 1, después vamos a hablar de las fórmulas, tiene una vida útil de la mezcla de 45 minutos, esto es muy importante, para cuando estamos realizando el trabajo. No hay que pasarse de los 45 minutos de estar esparciendo, o acomodando, o nivelando, o dándole forma a la imagen que querramos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, uno aplica el producto, enseguida le aplica la técnica, que después les vamos a hablar de diferentes técnicas, le aplica la técnica que va a usar, en este caso es con el heavy metal, con el pigmento metálico, y se deja. Se aplica a otro sector, en las grandes superficies se va aplicando sobre sectores. Se aplica en el siguiente sector, se vuelve a dar el efecto como en el anterior, y se deja. No se puede volver atrás y retocar en un rato, porque tenemos 45 minutos para trabajar. Si nos ponemos a tocar el material después de los 45 minutos, arruinamos el trabajo, tengan mucho cuidado con eso. Bueno, hay que imprimar previamente con el facote, poliuría de color negro, en este caso, es el que yo le decía, va el color negro justamente abajo para que le dé ese efecto metálico. El tránsito liviano es de 12 a 14 horas, y para el tránsito pesado, 24 horas. La presentación viene, la parte A, viene de 7,56 litros, y la parte B, que sería del agente catalizador, viene de 3,78 litros. Así es como vienen en los envases. Para que vayan conociendo un poco el material. Ahora vamos a ver los colores. Los colores disponibles son el blanco, bronce, rojo, marrón, azul, plateado, y bueno, este se llama Copperfort. Nos vienen muchos colores, estos son los colores disponibles. O lógicamente sabemos que la resina es transparente, y los colores son del pigmento. Acá tienen una representación gráfica de todo lo que hablamos, que sería esta primera parte del curso. Acá vemos bien de manera gráfica todas las capas, y como todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Tenemos primero una base de cemento, se ve abajo. Luego la capa del ligante o microcemento. En realidad están las dos capas ahí. Porque si tenemos el cemento que no está bien nivelado, lo que nos conviene es aplicarle un microcemento autonivelante, por eso es que está ahí, se muestra la capa de microcemento autonivelante, para dejar la superficie perfectamente lisa, porque esa es la idea, la superficie tiene que quedar bien lisa. Después tenemos el ligante, que es para sellar el microcemento, para que no se desprendan partículas del microcemento, lo que está nuevo, recién hecho. De cualquier manera, aunque sea viejo, hay que poner el ligante. Luego sigue ahí en azul la capa de primer o fascote, que es la pintura para tener mayor adherencia. Y por último, se ve la resina epóxica, con la técnica que le vamos a aplicar después. Ahí está perfectamente explicado, mostrado para que entienda la base de cemento, el microcemento, ligante, primer o fascote, y la resina epóxica. Acá vemos nuevamente las aplicaciones. Entonces dijimos que se puede aplicar sobre carpeta, sobre cerámica, madera, he hecho en pisos de madera y queda muy bien, sobre vidrio, metal, escaleras, en las escaleras solamente en la parte horizontal, no se puede aplicar en la vertical. Sobre mesadas, también sirve para piscinas, eso ya es tema para otro curso, pero se puede aplicar en el suelo, no de las piscinas, queda excelente, con una imagen abajo 3D. Sirve para hacer artesanías y para hacer encapsulados. Acá le quería dejar unos ejemplos, este de encapsulado, y esta es una artesanía. No son los temas a tratar en este curso, porque como sabemos es para pisos, pero para que tengan idea de otras cosas que se pueden hacer con resina epóxica. Ahora van a ver un videíto cortito, estamos mezclando con una agujereadora y con el mezclador shiffler, en el envase de la resina, le agregamos el agente catalizador. Bueno, eso es todo, finalizamos así la primera etapa del curso, no tengan miedo, no se asusten, miren los siguientes capítulos que van a ver que es muy fácil, ahora vieron una parte teórica y por ahí como que tienen miedo o les parece que asegurar que es algo muy sencillo, mucho más sencillo que pegar cerámicos o porcelanato. Eso, quédense bien tranquilos. En el siguiente capítulo van a ver las diferentes técnicas de aplicación y en el último capítulo ya veremos más videítos y más parte práctica. Mientras tanto, igual les voy dejando videos para que vean, también les voy a dejar mi whatsapp para que me hagan cualquier consulta que necesiten, pueden ir comprando los productos, ya los tienen todos detallados, saben qué es lo que tienen que comprar, si no me mandan un whatsapp y yo les explico. Les recomiendo que lo hagan porque así ya después van haciendo la parte práctica que lo van a necesitar sí o sí, ahora les explico por qué. Estos pisos son muy artesanales, entonces, lógicamente, si van a hacer un trabajo de un piso 3D, sí va a quedar igual al otro porque es un vinilo abajo, una capa arriba transparente y va a quedar siempre igual. Pero yo estoy hablando de las técnicas. Cuando uno hace unas técnicas metalizadas o técnicas marmoladas, la mano de uno es la que determina el trabajo final. Entonces, por eso les aclaro que tienen que hacer muestras. Muestritas en madera, que después vamos a ver en los ejemplos, muestritas en madera, entonces, con eso van y le muestran a la persona que le dice, mire, quiero hacer un piso metalizado negro y blanco, marmorado negro y blanco. Bueno, entonces ustedes van con las muestras que hicieron y ahí la persona determina cuál es el que más le gustó o la imagen que más le gustó. Esto es muy importante porque les puede hacer perder un cliente o ganar uno, lógicamente, si van con su muestra. Por ejemplo, ustedes ven trabajos en internet, les muestran o la misma persona dice, no, yo quiero que me quede así. Bueno, ustedes ese trabajo lo hacen en su maderita y le muestran cómo les va a quedar realmente. ¿Por qué? Porque las imágenes en internet las hizo otra persona, capaz que la utilizó otra técnica, otros materiales, entonces, nunca es distinto. Además, si son fotos editadas, sabemos, no son trabajos siempre reales. Entonces, uno tiene que hacer la muestra y llevarle, así es como le va a quedar. Estos son los colores que tenemos, este es el metalizado que le va a quedar, este es el marmolado que le va a quedar. Si le gusta hacer trabajo y si no, bueno, como en internet no le va a quedar nunca. Entonces, no hay que mentirle a la gente con imágenes de internet, ni mentirse uno mismo, mucho cuidado con eso. Por eso, siempre invertir unos pesos en un producto, no hace falta mucho. Un envase y hacer muestras, no queda otra. Algunos colores y hacer muestras. Eso les va a servir muchísimo para los trabajos. Y además para mostrar, porque la gente sigue y dice, quiero un piso, ¿y qué hago? La gente nunca sabe qué quiere hacer, nunca sabe lo que quiere. Es más, les va a pasar que les va a decir, sí quiero este piso color verde, después te viene y te dice, ah no, me gustó más el negro y blanco, hacérmelo negro y blanco. Y uno capaz que ya compró los productos para el verde. Bueno, todo eso obviamente se cobra, ¿no? Pero se van a dar cuenta de este tipo de cosas que les va a pasar con los trabajos porque, bueno, es algo nuevo y hay muchas variantes para hacer. Entonces, bueno, sobre todo las mujeres, no sabemos con cuál quedarnos, elegimos uno y después al otro día nos gustó otro y pasa, es normal. Entonces, tengan siempre sus muestras y así la gente sabe cómo les va a quedar sus pisos. no hay otra, que es la manera de trabajar. Recuerden que es algo muy artesanal. Bueno, los productos los pueden comprar en Mercado Libre, acá en Argentina estoy hablando, ¿no? Hay una casa que se llama Doctor Obra que se encuentra en la capital federal, la pueden googlear y les aparece la dirección, teléfono, todo, hay dos sucursales. ahí tienen todo, todo para porcelanato líquido. De hecho, también venden un kit con todo, con las zapatillas. Después igual, en el próximo capítulo vamos a ver bien cuáles son los materiales que se utilizan. Y bueno, ¿qué más decirles? Nos vemos en el siguiente capítulo, muchas gracias por haber adquirido el curso, les puedo asegurar que no se van a arrepentir, que van a hacer unos trabajos geniales y bueno, no tengan miedo, no tengan miedo, manos a la obra en los próximos capítulos que ya vamos a empezar con trabajitos. Muchísimas gracias, éxitos. ¡Gracias!